bienvenidos un día más a mi canal, os traigo tpd y como podéis ver tenemos tres rituales, uno es superviviente y dos de asesino, uno es con la cerda y otro es con el de scream, vale con ghost face, así que vamos a hacer este obviamente el de scream, vamos a hacerlo, vamos a jugar como asesino, no sé cómo va a salir porque hace un poquito de semanitas que no toco el asesino, sinceramente, no bueno no, no tanto, jugué con, con quien fue tío, jugué con Freddy, jugué con Freddy y funcionó, fue bien, me gustó, así que hoy vamos con este, para hacer el ritual, espero que salga bien, y vamos a ver qué le podemos meter por aquí, vale pues he decidido dejarlo así, no le voy a poner nada, no, no le voy a poner nada, podríamos usar un momento también, pero creo que el momento no estaría mal, si nos cansamos de alguien lo matamos, y ya está, así de simple, vale, en fin, pues vamos a tirarle, vamos a ver qué tal sale, bueno, aquí estamos, aquí estamos, vamos a ver qué hacemos con nuestra vida, y vamos a ver todo, vale, si no nos escuchan, me siento super manco, por el tema de que llevo tiempo sin jugar con este, aunque deje tres o cuatro días o una semana sin jugar, ya luego me siento super manco, no se da cuenta, pobrecilla, y ya se desconecta tío, pero por qué tienen que hacer eso, por qué tienen que hacer eso tío, no lo entiendo, en serio, no lo entiendo, no lo entiendo tío, de verdad, quiero una penalización para esa gente que se desconecta, quiero una penalización para esa gente que se desconecta, no me ve tío, como no me ha visto tío, pues nada, vamos a jugar, está un toque, o sea, un toque, y se va para el piso, ah, que me ha tirado, me ha tirado el palé, y le di, es que tanto favor con el palé no es bueno, me había puesto nervioso, os tengo que confesar que me había puesto nervioso, porque pensaba que no le iba a coger, y he dicho no puede ser tío, que no la cojo, en fin, en fin, vamos a ver dónde están los criptos, vale, el otro tiene que estar cerca, eh, vamos a ver, qué hacemos con esta gente, pues, por aquí no hay nadie, así que supongo que, bueno, el otro podría estar cerca, o podría estar dentro del armario, eh, también hay que decirlo, oh, amigo, te he visto, eh, casi me descubren, me van a descubrir, me van a descubrir, me van a descubrir, hola, amigo, la caja de herramientas, no me gusta, vale, te lo digo ya, para que lo sepas, no es nada malo, la puedes llevar si quieres, pero que no me gusta, lo siento, amigo, vamos a colgarlo, vamos a colgarlo, ya no sé si usar el elemento mori, tío, porque es que, va a ser una partida muy rápida, si lo utilizo, eh, pero bueno, conociéndome, seguro que lo utilizo. Uy, esta me va a dar, la partida, la partida. Bueno, yo lo voy rompiendo así total. Hola, por allí ve a tus amigos. no sé qué vuelta va a dar, pero vamos, que... vale, el intento está bien, el intento está bien. La voy a matar, pero la mataré cuando le quede un cuelgue, solo, para no ser tan mala gente. Uy, se ha ido por la ventana, lo he visto saltar y todo. Lo he visto saltar y todo. Eh, que me vas a ver. Yo lo he visto saltar por ahí, por esa ventanita. Lo que pasa es que no sé dónde se ha metido ahora el tío. Amigo. Voy a echar por ti. O no. Te he visto los pies. Te he visto los pies. Ahí ya lo voy a dejar en el suelo, ¿vale? Si la puedo pillar. A él sí que lo he pillado. A él sí que lo he pillado. Vale, me va a saltar. Me va a saltar por la ventana. Qué lento ha sido él, ¿no? Para haber saltado por la ventana, digo. Joder, están todos tocados, tío. Qué pena. Hubiese estado genial. Me he flipado un poco, vale. Pero hubiese estado genial. Eh, o no. He escuchado ya doser, eh. O ha sido el hombre. No lo sé. Creo que ya no ha sido, eh. ¿Dentro de un armario puede ser? Mmm. No lo sé. No te voy a campear, tranquilo. Que yo me voy ya. No me mires. No me mires. Que me vas a descubrir. Eh, eh, eh. Qué listos. No sé a dónde vas. Qué pena, tío. De verdad era un golpe muy... Voy a por ella. Ella muere, eh. Lo siento. O a lo mejor no. No, no lo sé. Qué cabrona. Eso que no he acabado de hacer. Eso ya no me ha hecho tanta gracia. Eso no me ha hecho tanta gracia, que lo sepas! Ese... pequeño Ruz que me has dado ahí, Ruz. Bueno, lo siento No, que no puedo hacer bien el selfie aquí Si es que no se ve Vale, ahora sí Pobrecita 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 Encima se van a mosquear Porque se ha desconectado uno Interesante, tío Gracias, creo que ya tengo el ritual hecho Además, al tío este Creo que le queda un huelgue, ¿no? Tío, no lo sé Me has quitado ¿Por qué me lo has quitado, tío? ¿Qué te echo yo para que me lo quites? ¿Qué te echo yo para que me lo quites? Explícame, ¿qué te echo yo, amigo? ¿Y el otro dónde está, tío? ¿Y el otro hombre? Interesante, no sé dónde está Si me ha escapado el otro Bueno Te voy a colgar si te encuentro a ti Porque parece ser que... Joder Te puedo matar Pero eso es un huelgue Con lo cual Quiero volver a colgarte Espero que el otro tío no se vaya Ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Bueno, voy a cazarte Voy a darte caza O eso pensaba yo ¿Por qué no me has mirado? No te entiendo, tío Qué bueno, tío Qué bueno Te suelto, ¿vale? Eh, eh, eh ¿Por qué no lo puedo dejar en el suelo? Ahora, coño Que no iba a la R Digo, no puede ser, tío Bueno ¿Estás preparado a un selfie? Bueno Este selfie va a ser muy feo, tío Este selfie va a ser Muy feo Muy feo Lo he dicho Este selfie era muy feo Les he dado vidilla, eh Porque los he colgado una vez O dos Cada uno Anda Trampilla Pues me das puntos gratis, ¿no? Ah, no Ya estoy al máximo Vaya por Dios Vaya por Dios No ha ido mal La partida No me hubiese O sea Me hubiese gustado Mejor dicho Que este no se hubiese desconectado Porque entonces Hubiese ido mejor la partida Hubiese sido más divertida Se ha desconectado Ha perdido esto No es gran cosa Pero bueno Creo que lo ha perdido Vaya En fin Pues nada Vamos a dejar el gameplay aquí Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Pues ya sabéis Dejar un like Compartir Siento suscrito Suscribiros Para estar dando mi contenido Ya sea apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!